Muy bien, estamos de regreso, Orlando Duque, nuestro campeón mundial. ¿Qué sintió el día que ganó el título mundial? Es emocionante, es emocionante. Digamos que cada vez que sale el calendario, hay ciertos eventos que uno dice, me quiero ganar eso. Es la primera vez que FINA nos incluye en su calendario, entonces es emocionante. Además, como que todo es tan oficial que termina, si hay ceremonia de medallas, si suena el himno nacional, si están la bandera, entonces sí, es bonito, es como que lo siente uno de verdad. ¿Cómo está desarrollado el campeonato? Porque estamos hablando de que montó la FINA, que por primera vez se realizó y que usted ganó, pero es que durante el año hay una cantidad, no sé si se llaman válidas, paradas, ¿cómo se llaman? ¿Y cómo es el desarrollo de la competencia a lo largo de la temporada? Nosotros hacemos tres competencias principales al año. Bueno, una es con Red Bull, que es la serie mundial, y de temporada a temporada cambia, pero es entre seis a ocho competencias al año. Ahí se compite uno todo el año, acumula puntos, y después de la última competencia sale el ganador de la serie mundial. FINA organiza cada dos años, en los años sin pares, el campeonato mundial de natación, es donde se reúnen todos los deportes acuáticos en una ciudad y se disputan todas las medallas en todos los deportes. ¿Quién se fue el que ganó en Barcelona? Ese ganó en Barcelona el año pasado. Y en los años pares hacen Copa del Mundo, que es de cada deporte, y cada deporte está en una ciudad diferente del mundo. Ese fue el que gané yo en Kazán, en Rusia. Entonces, esas son dos competencias. La otra es la Copa del Mediterráneo, que es, digamos, la competencia con más tradición en nuestro deporte. Acabamos, este año hicimos la edición número 28. Yo gané esa competencia. He ganado ya seis veces y llevo participando, creo que unos 15 años. Entonces, esas son las tres competencias más importantes del año. ¿O sea, qué le falta por ganar, Orlando? Los que no existen. ¿Haganlo todo? Sí. He ganado esas competencias que hicieron unos años, digamos, antes, y ya no se hacen más. He ganado en Acapulco, he ganado el Grand Prix en China, Red Bull on the Rocks, he ganado la Copa del Mundo de Fede Mar, la Copa del Mundo de la Federación Internacional de Clavos de Altura, bueno, yo diría que todo. ¿Cómo lo ven los rivales? No, o sea... Son amigos, ¿ustedes cómo comparten? Nosotros somos muy amigos, todos. Sí, siempre lo hemos sido. Yo, obviamente, yo soy el mayor, pero yo he visto como tres generaciones llegar y salir, ¿no? Pero, no, yo creo que hay mucho respeto de parte de ellos, porque así yo sea el mayor, ellos saben que no pueden decir, no, yo soy más joven, yo estoy más fuerte, no, ellos saben que yo siempre estoy saltando con mucha calidad, tengo mucha fuerza. Claro. Entonces, saben que no pueden, digamos, que confiarse mucho conmigo. Pero eso es bueno, eso es bueno porque yo les pongo mucha presión a ellos, ellos me ponen mucha presión a mí y ayuda a que nos preparemos mejor, que cada uno esté, digamos, como que un poquito más concentrado en el entrenamiento. El título exacto es Campeón Mundial de Salto con Altura. Sí. Ese es el nombre. Ese es el del Campeonato Mundial. Sí. El otro es Campeón de la Copa del Mundo. Y ahí, ¿cuál es para ustedes ya los deportistas más importantes? El Campeonato Mundial. Sí. Sí, definitivamente. Yo diría que es en lo que se preparan más los deportistas. Es el único momento, digamos, por nosotros, porque no estamos en los Juegos Olímpicos, en que están todas las disciplinas acuáticas. En Barcelona tenemos 8 mil deportistas. O sea, un evento impresionante. ¿Y su deportista preferido? Un ejemplo que haya seguido, ¿quién es? A Michael Phelps. Lo admiro muchísimo. ¿Cuántas medallas olímpicas? No, todas. Creo que tiene como 22 medallas olímpicas, algo así. Ganó 8 en uno de los Juegos Olímpicos. O sea, impresionante. Se retiró. El año pasado estuvo en Barcelona, no estuvo compitiendo. Estaba lesionado. ¿Lo conoce o no? Lo conocí en Barcelona el año pasado. Volvió a entrenar. Va a competir el próximo año en el Campeonato Mundial y quiere clasificar a los Olímpicos de nuevo. Entonces, a él lo sigo mucho. Lo respeto mucho, no solo por el nivel que mantuvo tanto tiempo, sino que decidió como que ya suficiente, pero después dijo, no, voy a seguir compitiendo. Y volvió y está subiendo el nivel de nuevo. ¿Es más grande que Mark Spitz? Yo creo que sí. Yo conocí a Mark Spitz aquí en Colombia cuando hicimos la inauguración del complejo acuático. Él estaba acá. Y obviamente, o sea, son como que generaciones diferentes. Pero no, 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 o sea, los logros de Phelps son... Sí, hablamos de los dos nadadores más grandes que hemos conocido en la historia de este deporte, ¿no? Increíble. Bueno, y otros deportes, Orlando, ¿qué le gusta a usted que sigue? Sí, el ciclismo. Sí. Nos tienen... Cuando estamos en Europa, los estamos siguiendo. Cuando estamos en Hawái, madrugamos porque como la diferencia de horas son 12 horas, entonces me toca grabarlo y madrugarme a verlo grabado. Pero estoy muy pendiente, de verdad. Y con esa racha que tenemos en Colombia. Emocionantísimo. Con estos nairos, pues, que son todos brillantes. No, 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 emocionante. Sigo mucho a Rigoberto Urán. ¿Rigo? No, no, no. Muy carismático, Rigoberto. Sí, sí, sí. No los conozco, desafortunadamente, pero tenemos cierto contacto. Los tenemos que juntar. Por las redes sociales, les escribo, me escriben, y es emocionante que en serio ellos estén haciendo... Sí. Orlando, ¿y usted practica otros deportes? Pues, obviamente, que competitivamente no, pero por ejercicio no más. Bueno, de preparación física, corro mucho, monto bicicleta, natación. Eso es, digamos, para mantener la condición física. No, de verdad es que no me queda mucho tiempo para practicar otro deporte. Cuando estoy entrenando, estamos entrenando a un nivel, pues, que necesita uno para mejorar la condición física. Y después de eso necesito descansar para recuperarme, porque yo tengo que hacer otra sesión de entrenamiento. ¿Y le sacan gusto a los viajes o les toca demasiado complicado el calendario para poderse preparar? A veces le sacamos gusto, sí. ¿Se pasea, conoce? En las ciudades que como que nos antojamos de dar una vueltica, nos quedamos unos dos días más o llegamos unos dos días antes y conocemos, pero normalmente está muy apretado todo el calendario y terminando ya vamos saliendo al otro sitio. Eduardo, ¿qué sigue ahora? ¿Cuál es su propósito ya después de tanto título, de tantos logros, de ser campeón mundial en su carrera? ¿Qué sigue? No, o sea, yo en este momento estoy clasificado para toda la temporada del otro año. Entonces, va a ser todo. La idea sería ganármelo todo. Tiene 40 años, ¿hasta cuándo va a competir? Mientras los resultados estén ahí, yo estoy feliz compitiendo, en serio. Estoy motivado para entrenar, que es lo más difícil yo creo que es eso, uno tener esa motivación todos los días de pararte temprano en la mañana, irte a hacer ejercicio, de tratar de cuidarse mucho para poder entrenar y competir. Pues yo quiero seguir saltando. Ahora, yo soy parte de la Comisión Técnica de FINA, de Clavos de Altura, entonces estamos empujando para que el deporte sea incluido en los Juegos Olímpicos. Eso sería un sueño. Maravilloso, ¿no? Es lo máximo. Orlando, lástima, el tiempo se nos agota. Sería maravilloso seguir conversando con usted, pero lo que queremos aquí es hacer un reconocimiento a su labor como deportista de nuestro país. Otro más de los tantos que tuvieron logros a lo largo de esta temporada. Y un placer compartir, de verdad que felicitaciones inmensas, sé que el abrazo que le enviamos a todos los colombianos es sincero y que haya mucha suerte para lo que viene. Muchísimas gracias, ¿no? Yo feliz de estar aquí. Qué bueno, Orlando Duque, campeón mundial de salto con altura. Este hombre lo vemos siempre desde Peñascos. ¿Cuál es la altura más alta? 34 metros. 34. Y la exhibición para terminar, ¿qué hizo en Nueva York? No, eso es increíble. Saltar de un helicóptero en frente de la Estatua de la Libertad, de los mejores saltos que ha hecho mi vida. ¿Eso fue patrocinado por Red Bull o...? Sí, 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 era una exhibición que queríamos hacer para activar la competencia de Boston, que era una semana después y estuvo perfecto. ¿Y su salto más difícil cuál ha sido? En Austria salté en una cascada, cuando estábamos grabando mi documental, a una piscinita muy pequeña, que el sitio donde tenía que saltar no estaba muy bien. Eso estuvo muy difícil. Orlando, muchas gracias. A ti, gracias. Orlando Duque, campeón mundial de salto con altura, nuestro invitado aquí en estos especiales de fin de temporada y comienzo de año a través de Claro Sports Noticias. Soy Mario César Otálvaro. Felicidad para todos. Muchas gracias.